Bueno, viene la Nubia a plantear un debate que se hable sobre la suplendida de San Lajera. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, nosotras como representantes del proyecto de la Morena que pone freno, en realidad estamos en contra de que se evalude su utilización. También estamos en contra de que utilicen a la escuela, a los alumnos de nuestra escuela, como la escuela para poder sacarla. En realidad nosotros utilizamos la vida, no solamente de nuestros chicos, sino de los padres, los adultos, los adultos, los adultos. Durante todo, queremos que el interés personal que pueda tener esperanza de los vecinos no debe jamás que va a firmar la vida de los vecinos. Bien, ¿cómo había surgido esto? ¿Fue de la escuela Morena la idea del Cedro Barril? Bueno, nosotros ya veníamos trabajando con este proyecto hace dos años y en torno a un montón de necesidades, la humanidad no fue una actividad propia del proyecto. Nosotros cuando nos acercamos a la municipalidad para ver de qué manera podíamos trabajar, surge esto como una herramienta más que se nos podía abrir, pero no estaba incluida en el proyecto. Por supuesto, para nosotros fue de suma utilidad y lo incluimos dentro de nuestro trabajo con los chicos. Hicimos un relevamiento en ese momento, en ese momento ninguno de los vecinos me quedaba en contra. Y bueno, al tiempo nos enteramos de que otro grupo de vecinos sí no estaba tan de acuerdo con su organización desde esa licenciada. ¿Te sorprende esa actitud y cuáles grandes son los argumentos de quienes se oponen? Sí, la verdad que nos sorprende porque, como dice Cecilia, mi compañera, hay que priorizar la vida. Y aparte no solamente los chicos me utilizan, sino también la gente grande. Así que lo que yo quería agregar en la pregunta anterior es que hicimos golpear un puerto por el puerto de todos los vecinos comentándoles lo de la música de la vida y estaban de acuerdo con lo que hicimos. Golpeamos un puerto por el puerto comentando lo de este proyecto con la idea de la musicalidad y estaban de acuerdo. Un argumento que dicen es que los chicos no lo usan porque vienen de otros lados que no usan ese ciclocarrel específicamente. Nosotros tenemos una población importante que viene, por supuesto, del barrio Fátima y de otros alrededores, pero también tenemos otros chicos que vienen de otros lados. Pero nosotros no vemos a la bicicenda como algo exclusivo de nuestra escuela, porque también si lo veríamos como que es exclusivo en nuestra escuela, tendríamos que concentrarnos en una franja horaria, que sería la entrada y la salida del establecimiento en ambos turnos. Entonces, me parece que no puede utilizarnos con esa excusa. Seguramente lo vas a ver durante todo el día, chicos, andando de guardafolvo blanco en bicicleta todo el día. O sea que no somos solamente nosotros los que la usamos, sino los ciudadanos, los vecinos que necesitan de esa vía para llegar a su casa. Además, tienen que entender que esta bicicenda forma parte de un plan, de una red de otras bicicendas, que a futuro seguramente se irán agregando otros. Bueno, gracias. Ahí pasaba la docente Cecilia Perini. Vamos a ver si podemos hablar también con alguno de los vecinos que está aquí en el lugar, y algunas autoridades también municipales. Yo estoy en el centro de la secología. En vivo en la secología. Bueno, estamos en vivo para Rafaela Noticias. Bueno, ¿usted está en contra, está a favor de esto? ¿Qué es lo que le van a pedir hoy al municipio? En contra, desde que se hizo. ¿Por qué? Por todos los motivos que expusimos acá, la incomodidad que representa en una calle que casi no pasan bicicletas. Yo vivo enfrente del árbol. Muchísima gente lleva a sus nenitos, a sus criaturas, y tienen que parar en doble fila. Echa ahí hay un peligro. ¿El árbol qué es? Atienden a chicos con discapacidad, motrices y otra cosa. Trabajan muchos profesionales. Los médicos o médicas tienen que dejar el árbol una cuarta o una cuarta o una cuarta. No fue buena la idea, por muchas cosas. Uno se queda afuera mirando cuántas bicicletas pasan y a veces con cuatro o cinco bicicletas. ¿Para qué se hizo? Nos perjudicó a todos los que vivimos en la calle de la zona. ¿El pedido es que se saque o que se permita estacionamiento en ciertos horarios? ¿Cuál sería el ideal? Quien se permita estacionamiento en ciertos horarios va a crear un problema. Porque en los momentos que esté vedado, los profesionales, por ejemplo, que los veo todos los días en frente de mi casa, igualmente van a tener que irse lejos. Porque es el horario que dicen que pasan los que van a la escuela. No sé si pasan tres o cuatro a la mañana y a la salida no, porque sería contramano. Entonces, yo pienso que debería sacarse. No es una calle para que tenga ciclovía. Bueno, gracias, ¿eh? Bien, ahí está entonces la palabra de un vecino que vive cerca de la ciclovía, bueno, frente a la ciclovía, ciclocarril, en realidad, que está en contra. Escuchamos las dos voces. Por otro lado, Cecilia Perini, docente de lo que es la escuela Moreno, que seguramente va a defender su postura. Y vamos a ver qué soluciones puede llegar a dar lo que es el municipio, ¿no? Bueno, en este sentido, en la reunión, está el secretario del... No, el secretario, sino aquí del PDP, porque recuerden que Pablo Miasi, recuerden que el concejal Márcico ha presentado lo que es un proyecto para que pueda sacarse o por lo menos evaluarse esta cuestión. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los funcionarios como para cerrar la nota. Hola, doctor López, ¿lo puedo molestar? Estamos en vivo para arrafar las noticias. Bueno, hoy se debate o vienen a plantear algún tema de lo que es el ciclocarril, de calle Las Aéreas. ¿Cuál es la postura del municipio en relación a esto? No, la idea es tratar de llegar a un consenso con los vecinos de algo que sea una solución a un problema que se viene en el tiempo en su tiempo. Bueno, nosotros venimos con esta estrategia, la promoción de alternativas saludables, alternativas sustentables al transporte, donde la bicicleta tiene una importancia fundamental a través de una estrategia de ciclocarril, de ciclo días, la promoción de su uso. Así que la idea es poder discutir con todos los vecinos presentes y a partir de ahí encontrar las mejores soluciones. Claro. Bueno, la idea en un principio sería tratar de mantenerlo, digamos. Sí, tratar de mantenerlo y ver la manera de generar alguna especie de compensación por los vecinos como para que los vecinos puedan también aceptar la propuesta y tener algún tipo de ventaja en esto de que le ocupe un carril, el ciclocarril, y puedan ocupar algún espacio o algún sector muy superior. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Ahí pasaba entonces quien está a cargo de lo que es la Secretaría de Gobierno, que tiene a cargo de todo lo que es materia de tránsito. Aquí la reunión va a comenzar de un momento a otro. Vemos al ingeniero Daniel Ricotti, de Servicios Públicos, también a Maina, de lo que es la parte de planeamiento, eso quise decir urbano. También María Pascaruso, del Instituto de Desarrollo Sustentable, Julia Davicino, Mario Rossini, el presidente Daniel Blúa, de lo que es la vecinal. Bueno, esta reunión donde se va a tratar el tema del ciclocarril de calle Las Heras.